Bien, vamos a hacer estos ejercicios de polinomios en los que nos dan una expresión y tenemos que simplificarla. Tenemos el primero, 15x³ menos 5x² partido de 30x² menos 10x. Voy a ver que puedo sacar factor común de arriba. Podría sacar factor común, esto es 5 por 3, es decir, el 15, el 5 por 3, podría sacar factor común aquí, 5 y 5, 5 por, me quedaría 3, bueno, puedo sacar también factor común no solo de 5, de 5 y el x² que está aquí y aquí también porque es x³, por lo tanto sería 5x² y me quedaría 3 por x menos y 5² entre 5² que es 1. Y aquí abajo es, podría sacar factor común de 10x, que también está aquí porque esto es 3 por 10, ¿de acuerdo? El 30, luego sería de 10x, sería, me quedaría 30x² entre 10x es 3x menos 10x, entre 10x es 1. 3x menos 1, y con este se puede simplificar estos dos paréntesis, el 5 con el 10 se puede simplificar, aquí me queda un 2 y el x² con el x es una división de polinomios, es decir, se restan los exponentes, 2 menos 1, 1. Luego me queda 1 medio por x elevado a 2 menos 1 que es 1, es decir, el 1 no se pone, 1 medio por x. Después el siguiente, 3x menos 5 partido de 18x menos 30. Bien, pues arriba no puedo sacar factor común de nada y abajo el 18 es 6 por 3, bien, o lo que es lo mismo, o 9 por 2, es decir, 3 al cuadrado por 2, 9 por 2, 18 por x, menos 30, que 30 es lo mismo que 6 por 5, es decir, 2 por 3 que es 6 por 5, bien. Voy a seguir, 3x menos 5 y abajo, ¿qué puedo sacar factor común? Pues aquí tengo un 2 y aquí tengo un 2, y tengo un 3 y tengo también un 3, luego es 2 por 3 y me quedaría aquí simplemente 3x menos, y aquí si te quito un 2 por 3 me queda un 5, es decir, arriba tengo 3x menos 5, que es como si fuese multiplicado por 1, este paréntesis y este paréntesis se pueden simplificar y me queda 1 partido de 2 por 3 que es 6, luego un sexto. Y el último es 6 por x al cuadrado, bien, o lo que es lo mismo, 2 por 3 por x al cuadrado partido de 3x al cuadrado menos 3x, puedo sacar factor común de que, pues el 3 y el 3 que se repite, bien, luego de 3, y también la x que también está aquí, luego por x. Si yo 3x al cuadrado lo divido entre 3x, me queda una x, el menos este que pasa aquí menos, y 3x entre 3x que es 1. Luego, ¿qué puedo simplificar? Pues puedo simplificar este 3 con este 3, y aquí las x al cuadrado entre x se simplifica quitando el exponente 2 menos 1 es 1, es decir, aquí me queda 2 por x y abajo x menos 1. Y ya no se puede simplificar más, y ahí se queda.